Música Aquellos tiempos cuando yo estaba en Villano Mi padre un día me dijo en la Puerte Tranca Que a usted es un hombre porque tiene 14 años Y si usted quiere busque una novia y se casa Que sea pobre pero buena y se la trae pa' la casa Vendí un novillo, tres toros y dos caballos 14 chivos, 100 gallinas y 3 vacas Y me marché montado sobre un caballo Con rumbo al pueblo la noche buena de Pascua Y cuando llegué enseguida me metí en un baile de arpa Yo me vestí más o menos de pantalón y camisa De sombrero y alpargata Lo malo era la camisa Que me quedaba muy ancha Yo me parecía un palillo metido en una butaca Como ya estaba prendido Cuando comenzó el joropo Saqué a bailar una muchacha Y le dije en el oído Me gusta porque eres blanca Si te quiere ir conmigo te llevo en mi potro en la anca Ella me dijo usted si está bien quemado Si está pensando que yo soy de las muchachas Que en ese monte cocinan con pura leña Y la candela llega al techo de la casa Alan machete y ordeñan y buscan agua en camada Si fue que vino si alguno lo mandó Yo le aconsejo que se busque otra más gafa Porque conmigo perdió el saco y los cangrejos Y en su llanura mujeres no le hacen falta Porque duerme con las burras, las cochinas y las vagas Pero como yo tenía Un frasco de agua compuesto Con hoja y flor de albahaca Con palotal y cruceta Con cayena y otras matas Me dio frasco de colonia Y el corazón de una rata Del frasco eché cuatro gotas En cruz sobre mi pañuelo Y lo dejé sin la tapa Al rato vino y me dijo Yo no sé ni qué me pasa Me encuentro como mareada Acompáñame a mi cara Acompáñame a mi cara Aquella noche se fue la luz en el pueblo Y la mujer se viene encima y me abraza También me dijo Si no quieres regresarte Allá en mi casa debajo la más de parcha Para que duermas tranquilo Te voy a colgar una maca Al poco rato cuando yo me había acostado Sino la joven vestida con una bata Y nos pusimos como matapado en palma Bien enrollados del cogollo hasta las patas Y yo dije siempre el mono Durmió arriba de la mata Yo convencí a la muchacha Pa' que se fuera conmigo En una forma romántica Salimos por un solar Por donde habían unas máquinas Y ese otro día comentaban El tigre cazó la váquira Mi padre al llegar me puso A matar una cochina Para comer con cachapa Yo le dije ya estoy harto Y nuez de sardina y papa Yo anoche comí una cosa más fina Que carne y la papa